Dios los bendiga en esta tarde, una vez más venimos delante del Señor y delante de ustedes para presentar otro mensaje de la Santa Palabra del Señor. Vamos a escuchar este coro precioso de que Dios está aquí y otros. ¡Gracias! Quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. ¡Gracias! 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 Oh ayo Oh ayo Ch united Ch necesita Ch necesita Oh ayo Chixema Chico Ch kim chico Toz me an guerra Mahalo Ch Safe ete Chico 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 que es el pueblo de Consolador. Miren, miren, eso es lo que quiero, dámelo, 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 Señor. Toda la promesa, miren, eso es lo que quiero, que es el pueblo de Consolador. Miren, miren, eso es lo que quiero, que es el pueblo, dámelo, dámelo, Señor. Toda la promesa, miren, eso es lo que quiero, que es el pueblo de Consolador. ¡Aleluya! 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 Pero cuando no se diga, estoy abriendo por el pueblo, se la iglesia me dice. Quiero amarte y alabarte sobre ti, como es que ahora en el piso y en el mar. Oh Señor, quiero que hablas de mi ser, como en la sala que va a ver con tu poder. Oh Señor, quiero que hablas de mi ser. Quiero amarte y alabarte sobre ti, como es que ahora en el piso y 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 en el piso. Oh Señor, quiero que hablas de mi ser, como es que ahora en el piso y en el piso y en el piso y en el piso y en el piso. Oh Señor, quiero que hablas de mi ser, como en la sala que va a ver con tu poder. Quiero que hablas de mi ser, como en la sala que va a ver con tu poder. Gracias. 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 Dime lo que quieras, jesús está aquí, pide lo que quieras, el tiempo de la mente del tiempo de la mente del tiempo que el 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 tiempo será en una manera de ardo, mire que hermoso como llegar arriba. Una vez. No hay nada más hermoso que estar con Él. Amén. No se siente. Aplaudenle a sí. Aplaudenle al Señor Cristo. Gracias, Señor Jesús. 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 Oh, milagro, Señor. Oh, milagro, Señor. Oh, milagro, Señor. Oh, milagro, Señor Espíritu. Oh, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Señor, Señor, Señor. Sí, Señor Jesús. En nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Sí, Señor Jesús. Así parados, absobibles a Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Dice. Y sabemos que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Una vez más. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es saber a los que conforme al propósito son llamados. Amados, pueden tomar sus lugares. Amén. Amén. Aquí está hablando de, primeramente, amar a los que a Dios aman. Y Dios sabe cuando amamos a Dios. Primero de Corintios 8, 3. Vamos, primero de Corintios 8, 3. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Entonces, si alguien tenemos que convencer, la ama, está Dios. Dios, porque no puedes, no puedes, no puedes hacer tonto a Dios. Nosotros podemos hacer tonto de uno al otro, engañar uno al otro, pero a Dios no. Dios sabe si realmente la ama, más si alguno ama a Dios, tal, el tal es conocido de él. ¿Cuánto quieren que Dios conozca que le ama? Amén. También, debemos ser, debemos, tal vez, saborear que le amamos a Dios. Porque el resto del verso 38 depende en a los que Dios ama. No podemos ser, no, todo puede salir, todas las cosas les ayudan a bien, si no amamos a Dios. Y todo no puede cumplir conforme al propósito son llamados, si no amamos a Dios. Todo está ligado en amar a Dios. Ahora vamos al primero de Corintios, capítulo 13. Primero de Corintios, capítulo 13. Dice, sí, sí, yo hablas en lenguas urbanas y angélicas, o sea, el ton de lenguas. Y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o retiñe, siempre lo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda la esencia, y si tuviera toda la fe, cosas muy, muy tremendas. Ya hemos estudiado sobre la fe, es importante tener fe, sin fe es imposible, agradado a Dios. Pero si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasen los montes, aún mover los montes, es una fe tremenda. Y no tengo caridad, nada suena. Entonces, depende en cómo amar a Dios. La palabra caridad, en inglés es charity. Caridad, charity. Y para nosotros que hablamos inglés, que conocemos bien inglés, ¿qué es charity? ¿Qué es la palabra charity? Alguien que da libremente, liberalmente, si alguien le está forzando, o va a votar a caridad, acto de caridad, dar libremente, sin reserva, cien por ciento, cien por ciento, totalmente darse. Así como el Señor amó, no nomás nos amó, se guió, se guió completamente. Y eso es lo que, en la palabra caridad, es totalmente dar algo. Y eso es lo que batallamos mucho, totalmente dar. Especialmente cuando hay algo especial, que nos gusta, y batallamos soltar eso. Pero cuando damos, que nos cueste, hay un sacrificio. Y lo hacemos con un buen sentido, no renegando, no murmurando. Si lo hacemos muy liberalmente, estamos cumpliendo la palabra caridad. No buscando su propio bien, sino buscando el bien del otro, la caridad. Si no tenemos caridad, nada soy, dice. Y es donde tenemos dificultad. Las madres aman a sus hijos, pero no aman a los vecinos, igual como sus hijos. No aman. Sí, sí les tratan bien, pero no, no tratamos a nuestros vecinos, a nuestras familias, nosotros tratamos a nuestra familia. Tenemos muy buenos, especial, amor, caridad para lo nuestro. Y caridad es cuando nos cuesta, salimos de nuestra zona de amor, de caridad y amar a otros, así como el Señor nos amó. No, entonces estamos, podemos encajarnos a los que Dios ama. Amén. Para que todo salga bien. Hay historias en la Biblia que nos, que nos presta, que parecía que las cosas estaban mal. Pero si vamos a Génesis capítulo 12, Cuando, verso 22, Y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán, su mujer es y me matarán a mí y allí te reservarán la vida. Ahora, pues, si, que, di que eres mi hermana, para que yo haya bien, por causa tuya. Y viva mi alma por amor de ti. Aquí, como que él dice, falló al Señor, era un mitad de, de, verdad. Si era su hermana, de su parte de su padre, para no de su madre. Entonces, era mi hermana, entonces, falló ahí. Pero cuando ya, cuando Faraón se dio cuenta que Sara, Saraí, era esposa de Abraham, de Fabián, por, le dio, le dio, le dio, a, verso, quince, Vieronla también los príncipes de Faraón y se le alabaron y fue llevada la mujer a causa de Faraón. Y hizo bien a Abraham por causa de ella y tuvo ovejas y vacas y asnos y ciervos y criadas y asnos y cameos. Por proteger, Sara, o Saraí, le fue bien a Abraham, aunque la cosa, no estaba completamente verdad. Pero, Abraham, amaba a Dios. Y Dios tenía un propósito, conforme al propósito, son llamados. Y Abraham tenía un propósito delante del Señor. Y en vez de salir con sus manos vacías de Egipto, Abraham salió con mucho más ganados, mucho más ovejas, vacas y asnos, cerdos, criados y asnos y cameos. ¡Wow! Le fue bien. Hijo de Dios, cuando estás en la voluntad de Dios, escuchen bien, cuando estás en la voluntad de Dios, todo te va a ir bien. Comenzamos con Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. De este clave es amar a Dios. Y aquí parecía algo, un ángel derrota que iba, que se iba a pasar. Abraham, pero no. Salió ganando. Le salió bien. Hijo de Dios, cuando Dios está en el factor de la problema, no más Él puede enderezar las cosas para que todo salga bien. Amén. Que terminó, ¿verdad? Ahora vamos a Génesis capítulo 16. Verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agad, su sierva egipcia, al cabo de diez años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dio a Abraham, su marido por mujer. Y él cohabitó con Agad, la cual concebió, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. hay errores que puede pedir mejor, se puede borrar, y ya, pues, basta. Pero, en este caso, lo que hizo Sarai, tratando de ayudar a Dios, tenga mucho cuidado, tratar de ayudar a Dios, es el pues, Sarai mirando que no tenía hijos, Sarai, le dio a su sierva, y ya, Abra, y Oya, era una falla muy, muy grande. por desesperado, bueno, se desesperó, que miró que ella, Sarai, no estaba teniendo hijos, y escuchó la promesa que iba a tener hijos, trató de ayudar a Dios, y sabe qué, cuando trata de ayudar a Dios, le va a ir mal. Aquí, le fue mal. Hasta la fecha de aquí, de esta relación de Agán, la egipcia, y Abraham, salió los israelitas, que salieron los árabes, y de los árabes salieron los musulmanes, 22 naciones árabes, y muchos, 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 musulmanes, salieron de, de, esa desesperación, de Sarai, de Sarai. Después, fue un gran, dolor de cabeza, porque, Agar, comenzó, despreciar, a, Sarai, a, su, su, su jefa, o sea, ya, tú no puedes, yo sí, y comenzó, despreciar, a su señora, y le costó, mucho dolor de cabeza, mucho conflicto, hasta, hasta, 13 años, hasta, que llegó, Isaac, pero, aún, cuando vino, Isaac, en capítulo 21, de Génesis, Sarai, que, Agar, estaba tratando, tan, despreciadamente, a, a, a Sarai, a Sarai, a Sarai, dijo, ya, ya, basta, con este problema, ya, ya, salgaste, salte de aquí, y la mandó, a Abraham, no quería, no quería, sacar, sacar, a, 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 Ismael, porque Ismael, era su, primogénito, en el cuerpo, para no, el primogénito, en el espíritu, ya, ya, basta, basta, ya, esta señora, es mi, idolote, cada vez, eran unos, eran unos, pasaron, unos, treinta años, gracias por leer, unos treinta años, tras, sas, sas, choque, tras, choque, tras, choque, tras, choque, tras, choque, choque, tras, choque, por la desesperación, de, Sara, que bien, ha salido, de ese, error, es la única cosa que podemos mirar cuando Dios da una promesa fíjense bien cuando Dios da una promesa aun si es en en convocaciones en un error Dios cumple su promesa no tanto que las personas están bien pero Dios es fiel a su palabra amén y él le dijo Dios le dijo a Abraham tu simiente va a ser multiplicado y él lo cumplió con Ismael su simiente fue multiplicado y y el Señor le dijo que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo y como arena del mar este es mi punto de vista no es no lo puedo decir así dice la palabra del Señor pero este es mi punto de vista las estrellas son el pueblo israelí porque lo pruebo y vamos a entrar y vamos a entrar a esa historia lo pruebo con Génesis capítulo 37 que José tuvo un sueño miró doce estrellas once estrellas y el de él doce y los once estrellas se doblaron delante de la estrella de José ese es mi punto de vista que el pueblo de Israel es las estrellas y la arena es el pueblo árabe y todo lo demás que está conectado con la simiente de Abraham natural su simiente va a ser simiente como la arena del mar ese es mi punto de vista amén bueno pero el Señor le dijo que iba a multiplicar de un error tan grave yo sé que Sara Sara se arrepentió muchas veces ¿por qué me desesperé? ¿por qué me desesperé? ¿por qué me enojé? ¿por qué no dependé de Dios? hijo de Dios hay otro que hizo hizo lo mismo se desesperó y Saúl en 1 Samuel capítulo 13 se desesperó lo esperó en Samuel le costó su reinado por una desesperación nos palabras es bueno estar tranquilo tranquilo muy 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 difícil en este mundo pero es mejor estar tranquilo paz tranquilidad porque porque Sara se desesperó y ¿qué pasó? ¿qué pasó? aún la mandó en Génesis capítulo 21 mandó Sara mandó a agar al desierto a morir y porque la promesa de Dios nunca debemos de justificarnos que somos que somos buenos es por la misericordia del Señor y Dios es bien a su palabra amén y Dios salvó la vida de Ismael aunque el lo lo Sara y Abraham lo mandaron mandó a agar Ismael para morir del desierto si lees la historia porque nomás dio un odre de agua y un pan no le dio ganado no le dio nada un odre de agua y pan por un día entonces pero Dios porque es fiel a su palabra salvó la vida de Ismael porque Dios hizo sabiendo que iba a ser un ajejón en lo futuro pero Dios no tapa los errores es para un bien pero Dios tiene un propósito amén amén entonces vamos a Génesis capítulo Génesis capítulo 26 fíjense bien Isaac hizo lo mismo Génesis capítulo 26 versos porque hizo lo mismo dijo lo mismo con su padre Abraham le dijo a Rebeca dile que soy mi hermana pero aquí era un error más grave porque eran no era el poquito era poquito la relación familiar no era tan tan junto como Abraham y Sara aquí Isaac y Rebeca era tan en la relación de parentela era más separado pero Dios una vez más entrevino y protege a Rebeca verso 8 Génesis capítulo 26 verso 8 y sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelec rey de los filisteos mirando por una ventana vio a Isaac que jugaba con Rebeca con su mujer ahora cree usted que nomás estaban jugando las manitas amén cree usted que nomás estaban jugando las manitas no se estaban abrazando se estaban acariciando jugaba porque dice que Isaac jugaba o abrazaba estaba acariciando su esposa Rebeca y Abimelec reconoció de que Rebeca era esposa de Isaac y llamó a Abimelec a Isaac y dijo ella aquí ella el desierto tu mujer wow como pues dijiste es mi hermana Isaac hizo lo mismo que su padre Abraham padre tenga mucho cuidado lo que tú haces porque tus hijos pueden hacer lo mismo a ver lo confió hizo lo mismo es mi hermana Isaac le respondió por por qué dije quizás moriré por causa de ella Abimelec dijo por qué nos ha hecho esto por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer o de relación sexual y hubiera traído sobre nosotros del pecado entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo el que tocara a este hombre o a su mujer de cierto morirá y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año cierto cierto por uno en bendíjole el señor y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso de un error aquí el señor hizo multiplicó la el ganado lo requisó no todo tiempo puede pasar eso pero a los que Dios ama todas las cosas ayudan a bien también y eso es Dios en ese tiempo quiso probar que él iba aunque dijo aunque mis hijos los patriarcas Abraham Isaac están fallando de todos modos los bendijo los los sacó adelante amén por ser hijos de Dios por ser parte de la promesa que Dios le dio Abraham y siguió con Isaac y luego siguió con Jacob que tremendo verdad a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien ahora vamos a Génesis me están siguiendo Génesis capítulo 37 Génesis capítulo 37 verso 22 verso 22 y díjole Rubén no derramaré sangre echólo en el cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él por liberarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos ellos hicieron desnudar a José su ropa la ropa de colores que tenía sobre él y tomó lo y echaron en la cisterna más la cisterna estaba vacía no había en ella agua y sentando su sed a comer pan y alzaron los ojos miraron ella que una compañía de Ismaelitas fíjense Ismaelitas está involucrado en esta historia que Dios mandó José a Jito venía de Galar y sus cameos traían aroma y básamo y mira y iban a llevarlo a Egipto aquí el señor usaron Dios usó los Ismaelitas semente de Ismael para llevar porque los Ismaelitas eran hermanos eran hermanos de de Jacob eran hermanos Dios los usó es tremendo y sus cameos traían aroma y básamo y mira y iban a llevarlo a Egipto entonces Judá dijo a sus hermanos que aprovecho el que mandamos a nuestro hermano y encubrimos su muerte venir y vendémonos a los Ismaelitas fíjense fue Judá y hay un hay un dicho que parece como judío parece judío como son muy buenos para negocio ven aquí Judá salió vamos a vender nuestros hermanos no vamos a matarlo vamos a vender nuestros hermanos está la fecha el pueblo judío de Judá son buenos negociantes si están entendiendo amén venir y vendá a los Ismaelitas y no sean nuestros hermanos sobre él que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos acordaron con él y como pasaron los medianitas mercederes sacaron ellos a José a la cisterna y trajeron arriba y le vendieron a los Ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto allí comenzó así como comenzó el engaño otra vez así como Jacob hizo engaño y recibí la bendición ahora lo engañaron a él pensaron que José era estaba muerto pero Dios tenía un propósito tenía un propósito que Dios tenía el plan acomodó todas las cosas para que José podía ir a Egipto mientras eso no pasaba José no iba no iba ir a Egipto pero a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a ver acomodó las cosas para que José podría estar en Egipto estuvo ahí por 13 años hasta que él tenía 30 años entonces Dios lo reservó primero 28 años y luego dos más en la la prisión y Dios lo reservó para que a Dios iba a traer un una sequía para traer sus hermanos a Egipto hijo de Dios fíjense bien si cada vez que leo esta historia de José vendido en Egipto wow miro la mano de Dios en una forma tan tremenda Dios ya programó para que todo podía salir para que José podía ir a Egipto para que para que ir a Egipto para preservar el pueblo no nomás su familia pero preservar todo el mundo entonces y por 13 años fue un esclavo yo sé que José yo sé que José dijo que hice que hice que hice que tal he tratado de hacer todo bien y Dios lo prosperaba cuando está en la voluntad de Dios Dios prospera amén pero José yo sé que tenía esta pregunta especialmente cuando fue echado acusado y fue echado al 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 a la presión del botefort botefort dice que podía matarlo esa acusación era muy muy tremenda pero dice que la historia la tradición dice que botefort tenía confianza en José que José no era capaz de hacer eso porque miraba el temor de Dios que tenía José para su Dios porque botefort tenía la capacidad de matarlo pero no lo hizo porque adentro de potafard estaba esa duda estaba esa confianza que no José no yo tengo confianza en José que no no creo que él lo hizo pero para satisfacer la esposa y la casa de potafard lo mandó a la cárcel pero no lo mató porque tenía poder porque era el jefe de la guardia de paraón tenía poder potafard pero no lo mató porque miraba que José era de confianza que realmente no creía no creía no creía no creía que José hizo aunque como fue acusado de parte de su esposa y quizás ya sabía que su esposa quizás que su esposa era medio coqueta quizás ya tenía de no eso tenía en él el caso que no lo mató Dios lo preservó dos años más aún cuando los panaderos del copero tuvieron sus sueños cuando le dijo cumplió interpretó el sueño del copero dijo vas a regresar a tu a tu puesto como copero de panón y él lee la historia y José le dijo al copero cuando ya te liberas de cuando sales de aquí acuérdate de mí porque José no quería estar ahí no quería estar en ese lugar porque estaba mal estaba acusado falsamente no quería estar ahí pero una vez más fue olvidado José para cumplir los dos años que se necesitaba cuando el señor iba a dar sueños a para pero pero si vas a Génesis el capítulo 37 Dios entrenó a José como interpretar sueños están entendiendo Dios lo entrenó y si yo Dios tiene un propósito para ti y tienes un trabajo para ti Dios te va a entrenar en ese trabajo y eso es lo que Dios lo entrenó y lo enseñó con lo que él pudo de parte del señor pudo revelar pudo interpretar los sueños del copero y el padrero y le dijo al padrero vas a morir te van a colgar interpretó su sueño te van te van te van a holgar entonces se cumplió se cumplió la interpretación que José hizo a ellos entonces después de dos años bueno era el tiempo de Dios fíjense bien Dios tiene su tiempo yo creé el tiempo de Dios Dios le dio sueños al para otro estaba tan complicado los sueños que sus hechiceros sus brujos y sus adivinadores no pudieron el señor no le dio la interpretación y farón estaba estaba desesperado entonces el copero se acordó ah hay un farón farón tienes un farón un hebreo que él si sabe como interpretar sueños porque él interpretó mis sueños y farón en su desesperación dijo llámalo llámalo que interesante verdad que Dios ya tenía todo programado hijo de Dios Dios aún ahorita Dios tiene nuestra vida programada Dios sabe lo que estamos haciendo Dios sabe como a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien Dios sabe lo que estamos viviendo Dios tiene un plan para nosotros a los que conforme a propósito son llamados queremos estar tremendo saber que Dios tiene un plan para nosotros amén y cuando eres el tiempo eso tenemos que esperar el tiempo de Dios a Sara ahí Sara no esperó el tiempo de Dios y que pasó puede ser hasta la fecha era un dolor de cabeza y cuando cuando Saúl se desesperó que miraba que la gente los filisteos iban contra ellos ¿sabe qué? Dios sabe cómo defendernos cuando estamos en su voluntad Dios tenía la capacidad de defender a Israel en el tiempo de Saúl pero ¿qué pasó? Saúl se desesperó así como Sara se desesperó y no se cumplió y cometieron errores amén y aquí cuando ya fue el tiempo para sacar para que comenzar el tiempo de sequía el tiempo de interpretar los sueños lo hizo José en un día vino de presión al palacio cuando ese tiempo de Dios te quieren ensalzar Dios de la presión de lo más bajo te pueden ensalzar a lo máximo gloria a Dios un fuerte aplauso al Señor Jesucristo en un día lo dejó en todos los 13 años que él sufrió se dejó interpretó el sueño José interpretó el sueño los 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 siete becerros gordos fueron tragados por los siete becerros delgados y luego las mazorcas llenos de grano fueron comidos por las mazorcas delgadas que no tenían mucho fruto entonces ah José mira viene siete días de abundancia y luego siete días de sequía lo interpretó exactamente porque los 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 hechiceros los brujos y todo no pudieron interpretar el sueño pero cuando Dios quiere interpretar el sueño por ese tiempo de Dios Dios a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien y pues el resto es la historia como cuando eran siete años de multiplicación y dos años más que sequía y faltaban cinco años para acabar la sequía y eso esforzó Jacob y los hijos de Jacob a Egipto para ir a ganar ganar grano para su para tener de comer y Dios oh esa historia muy cada vez que lo pienso cada vez lo leo miro la mano del Señor vinieron y lo acusaron de como de de espías y se encaron delante de él y luego los mató fíjense José muy muy listo para que podían acordar lo que hicieron con él no estaba todo pegada pero ese y los mandó los mandó adentro de la cárcel tres días y lo sacaron y se quedó como Simeón Simeón era el más era el más agresivo si era Simeón él lo mataba por eso lo guardó guardó en Egipto dice la historia que Simeón se quedó en Egipto porque José sabía que Simeón era tenía capaz tenía esa crueldad ese corazón de matarlo lo guardó y los otros fueron los otros no tenían ese corazón que tenía Simeón y se fueron regresaron con su hermano menor y le dieron comida y a Benjamín a veces provocándole a veces podía sacar celos le dio cinco más de todos los demás y le dio mucho más ropa que sus hermanos quería la prueba fíjense bien apúntalo la prueba revela lo que está dentro de ti José quería sacar a veces todavía tenían celos así como tuvieron celos con él quería revelar quería sacar eso le dio mucho más a su hermano menor Benjamín ya era tiempo los regresaron iban les dio todo les dio todo fíjense bien que nunca José les tomó dinero siempre regresó el dinero a ellos cuando cuando das a Dios fíjense bien cuando das a Dios Dios le gusta dar atrás a ti el clave es el dar a Dios como los los hermanos dieron voluntariamente con querer comprar que hizo José me dio el dinero para atrás en sus bolsas y la segunda vez hizo lo mismo doble dinero pero puso la copa de José en el saco de Benjamín el Lord de la persona que es mi copa es hallado él va a ser mi sierro los permitió salir y luego salieron los los soldados de de José vamos a abrir los sacos de gran y lo encontraron en el saco de Benjamín y los hermanos dicen Benjamín que hiciste no bueno no era la culpa de él pero de Benjamín leen la historia que hiciste Benjamín ahora si vamos a si nos van a matar pero ah es el trampa el gancho para regresarlo a él porque José dice que lloraba 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 cada vez que miraba a su hermano lloraba 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 hijo esa ternura de Dios hijos esa ternura de Dios así como José lloraba cada vez que Dios amaba José amaba a sus hermanos no guardó ricón en el con ellos guardaba nomás quería probarlos pero Dios José amaba amaba a sus hermanos hermanos dicen ahora si nos vamos a morir ahora si nos vamos a el José nos mata el primer ministro de Jito nos va matar regresaron regresaron al el atrio el trono de José y y y dice ¿por qué? llevaron mi robaron mi copa y comenzaron si comenzaron a leer la historia y comenzaron a emocionar no 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 regresaron regresaron la música dejeron no 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 y entonces era el tiempo de José revelarse revelar querer revelar lo que era a sus hermanos y sacaron todos los egipcios todos 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 son de José y se reveló yo soy tu hermano cuando ellos miraron eso yo soy tu hermano secaron delante de él no 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 hijo de Dios a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a ver y eso es lo que pasa tomó el tomo 30 tomó 20 años todo esto pasó 20 años en el proceso de 20 años lo leemos y volvemos a leer en 2 3 días para el proceso de 20 años y pero ya cuando murió padre que le dio el derecho a la bendición de vivir 17 años más Jacob vivió 17 años más los años que perdió su hijo que sacó su hijo y ya después de eso murió y vamos a ya para concluir vamos a Génesis capítulo 50 Génesis vamos a comenzar con verso 15 qué hermoso qué tormento con la construcción de esta historia lo lo dio un resumen muy rápido podía sacar otros detallitos para los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien y viendo los hermanos de José que su padre era muerto dijeron quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos acuérdense que José tenía el corazón como Dios tiene para nosotros amén aunque fallamos el Señor nos perdona enviaron a a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así dirás a José ruego de que perdones ahora la maldad de tus hermanos y sus y sus pecados porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre ese es el clave de recibir perdón que fallamos ellos pidieron perdón y José no guardó rincón no guardó odio porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdone la maldad de tus siervos del Dios de tu padre y José teniendo el corazón de Dios lloró mientras hablaban y vinieron también sus hermanos y postraron una vez más así como cumplió así como él soñó que sus hermanos iban postrarse delante de él aquí postraron delante de él y dijeron enos aquí por tus siervos y respondió qué hermoso respondió José respondió yo les José no temas estoy yo en lugar de Dios vosotros pensaste mal sobre mí mas Dios lo caminó a bien para hacer lo que hemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahí está a los que Dios ama todas las cosas les ayudan a bien vosotros pensaste mal sobre mí mas Dios lo caminó no había ahí está bueno estamos en la voluntad de Dios las cosas parecen que están mal pero creen que deben ser mal pero Dios tenía un plan Dios tiene un plan para nosotros pensamos un bien es es para un bien y Dios por usando José salvó mucho pueblo hoy mantener en vida a mucho pueblo que es historia hermosa verdad a ver cuantos se gustaron con estas historias Hijo de Dios Dios cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón Dios está trabajando en nuestra vida no trata de ayudar a Dios no sirve a Dios ama a Dios con todo su corazón en Dios trabaja las cosas aún bien nomás él tiene esa capacidad José no tenía no tenía ningún él no no sabía lo que iba a pasar pero Dios podía defender el corazón de José que él sabía que José no iba a tomar venganza él querés ser escogido por Dios ten corazón limpio un corazón amable y el Señor se puede usar en una forma grande Dios usó José en una forma grande para salvar vidas para muchos amén vosotros pensaste bien mas Dios lo caminó pensaste mal sobre mí mas Dios lo caminó al bien a los que Dios aman todas las cosas les ayudan al bien conforme al propósito a su propósito son llamados a propósito de tu vida eres mi amado el Señor te bendiga y te guarde haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia el Señor alza tu rostro y ponga en nosotros paz en el nombre del Señor Jesucristo amén y siempre pedimos por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman amén 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 amén